¿Cuánto tiempo he estado aquí? Perdido en la tormenta En este mar Cada vez es más difícil Estar a flote Las olas me golpean muy fuerte Si solo te viera Todo estaría bien Si te pudiera ver La tormenta se haría el bus Y caminaré sobre el agua Y tú me abrazas y caigo Y me perderé En tus hermosos ojos Y todo va a estar bien Y todo va a estar bien Sé que no me trajiste para ahogarme Dime entonces por qué estoy bajo el agua Ahora solo trato de sobrevivir Me acostumbré a vivir bajo esta tormenta Si solo te vi en amor Todo estaría bien Si te pudiera ver La tormenta se haría el bus Y caminaré sobre el agua Y tú me abrazas y caigo Y me perderé En tus hermosos ojos En tus hermosos ojos Y todo va a estar bien Y todo va a estar bien Y caminaré sobre el agua Y caminaré sobre el agua Y caminaré sobre el agua Y tú me abrazas y caigo Y me perderé en tus hermosos ojos Y todo va a estar bien Y todo va a estar bien Gracias por ver el video